Bueno, muy buenos días a todos, un gusto retomar contacto con ustedes este día viernes. En el caso de Uruguay es una fecha patria, un feriado laborable, pero más allá de eso tenemos un día espectacular, así que vamos a aprovecharlo. Bueno, vamos a continuar con los últimos diapositivos del archivo correspondiente al módulo 4A y nos vamos a entrar de lleno en lo que es el módulo 4B, archivo módulo 4B. La semana pasada nos quedamos justamente ya culminando el análisis de los ciclos adaptativos y el concepto de panarquía y nos quedamos con este diapositivo. Si nosotros analizamos en profundidad el marco del ciclo adaptativo, nos vamos a dar cuenta que muchos aspectos del ciclo adaptativo forman parte de otros marcos teóricos, ¿no? Y tal vez el marco teórico donde encontramos un correlato más directo tiene que ver con todo ese marco de la economía asociado al famoso economista Schumpeter, denominado destrucción creativa. Si ustedes lo analizan con detalle, van a encontrar una gran congruencia con el marco de los ciclos adaptativos y van a ver que en definitiva todo el análisis de estos ciclos de la economía, esto que denominó Schumpeter destrucción creativa en el sentido de justamente fases donde la economía, el sistema económico presenta cambios muy importantes y radicales que reinician o que inician unas nuevas fases de crecimiento. En definitiva, lo que está analizando desde la perspectiva de los ciclos adaptativos tiene que ver justamente con las transiciones entre lo que en el marco de los ciclos adaptativos es la fase, la transición entre la fase de consolidación K y omega o de liberación, ¿no? Entonces, este es un primer elemento que les quería señalar en el sentido de que detrás de las ideas, los motores de los ciclos adaptativos, del marco teórico de los ciclos adaptativos, también podemos encontrar otros marcos en otros dominios disciplinares con una gran cantidad de puntos en común. En el caso de la economía y sobre todo lo que es la dinámica de crisis, obviamente, como ustedes imaginarán, este marco teórico es donde en la actualidad tiene, digamos, más seguidores, más publicaciones asociadas, etc. Y este es un caso interesante de cómo un conocimiento que se origina en un dominio disciplinar trasciende hacia otros y hoy día, de hecho, es mucho más utilizado en el campo de la economía, de la sociología, del análisis de dinámica de poder, etc., del análisis de los sistemas de gobernanza, que en el marco original donde surgen los ciclos adaptativos que tienen que ver con la administración y el cuidado de recursos naturales, bienes y servicios ecosistémicos. Ahora, acá tenemos que evitar, muchachos, aquel famoso proverbio que teniendo un martillo todo es un clavo, ¿no? Es decir, es un marco teórico muy potente, pero tenemos que ser conscientes que no todos los casos que nos pueden estar vinculados a esta área de sistemas sociocológicos necesariamente corresponden a ciclos adaptativos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, los sistemas físicos que carecen de mecanismos de invención y de mutación, por lo tanto, no tienen capacidad de adaptación, el caso más emblemático que podemos traer, porque estoy conocido por todos ustedes, como es la dinámica de tectónica de placas, esto no es un ciclo adaptativo, porque es un ciclo que permanece inalterable en el tiempo. Los mecanismos asociados se repiten y se repiten y se repiten, no tienen capacidad de modificar, de innovación y ni de adaptación. Hay, por ejemplo, en ecosistemas que están sometidos a disturbios externos, no necesariamente disturbios de origen antrópico, sino naturales, como pulso de inundación, caída de rayos, fuegos naturales, pero que esa dinámica de disturbio no es predecible, es decir, no tiene un régimen regular que de alguna manera quede, digamos, pueda ser anticipado por ese ecosistema o el conjunto de esos organismos y por lo tanto no pueden desencadenarse respuestas adaptativas, porque eso requeriría una capacidad de detección y de anticipación que es inviable por las características caóticas de esos disturbios externos. En ese caso que ocurren muchas, por ejemplo, en muchas comunidades de sistemas acuáticos, que puede sonar esto muy lejano, pero que es importante, por ejemplo, porque, digamos, son el sostén, por ejemplo, de la actividad pesquera, estas comunidades siempre están osciliando entre lo que es la fase alfa y la fase R, es decir, la fase de crecimiento y la fase de consolidación, y oscilan entre esa parte del ciclo, no completan ciclos adaptativos por esa característica no predecible y recurrencia de disturbios externos, que como les decía, muchos de ellos pueden ser de origen natural, o la mayoría son de origen natural. también ocurren otros ejemplos como ecosistemas o, por ejemplo, organizaciones humanas, que presentan, nos vamos al otro extremo, que presentan una serie de factores externos, de drivers externos, que son muy predecibles, uno sabe en el momento que va a ocurrir, y a su vez tiene una capacidad, el sistema de regulación tal, que es no solo capaz de detectar las variaciones de esos controles externos, sino que de alguna manera tiene la capacidad de compensarlos, y eso hace que esos ecosistemas, esas organizaciones humanas, y esos sistemas sociocológicos vinculados, pueden permanecer en el tiempo sin mayores alteraciones. Muchos de esos ejemplos, ustedes lo encuentran en lo que es el manejo de bosques templados, una parte de la obra de Ostrom está vinculado a esto, o el manejo de pastizales, tanto de montañas como en zonas más planas, donde, por ejemplo, el manejo de la arvigoría lleva siglos, miles de años, sin haber tenido, digamos, grandes alteraciones en el sistema. Obviamente, esto tiene un correlato, ya ustedes lo imaginarán, con lo que es, si utilizamos otro modelo como el cuerpo humano, y todo el portafolio de mecanismo de regulación homeostática, que generan una estabilidad increíble, bueno, eso se aparta totalmente de una dinámica de ciclo adaptativo, ¿no es cierto? Ahora, quería finalizar este archivo, y luego abrimos un espacio de preguntas y de intercambios, con un artículo que para mí es realmente clave, y por eso se los subrayo aquí, que tiene que ver con justamente el marco donde se genera, mejor dicho, el contexto donde se genera el marco teórico de los ciclos adaptativos, que tiene que ver con el manejo de los fuegos naturales en los bosques templados de Estados Unidos, ¿no? Este fenómeno, este ambiente que seguramente para ustedes es muy conocido por las noticias todos los veranos, finales de verano del hemisferio norte, donde aparecen esos tremendos incendios en California o en otras partes de Estados Unidos, y bueno, se llevan puestos ciudades completas, centros poblados, etcétera, ¿no? Justamente ese modelo de gestión que durante muchas décadas justamente buscó el control, en este caso de la dinámica de fuegos naturales, ha demostrado tener graves problemas, no solo, digamos, para evitar pérdidas humanas, pérdidas de infraestructura, sino que además ha demostrado ser sumamente inconveniente para asegurar la sostenibilidad del propio bosque, ¿no? Yo les comentaba al inicio del curso que este es un ejemplo muy estudiado porque justamente esa práctica, esa gran acumulación de biomasa que se genera por el control de los incendios naturales, ha generado unas acumulaciones de biomasa sin quemar en los bosques, que cuando finalmente ocurren los incendios, con esa gran, gran cantidad de biomasa acumulada por la acción antrópica, se han alcanzado temperaturas tan elevadas que los primeros centímetros del suelo se han convertido en un vidrio, ¿no? Y eso no solo evita la penetración del agua en el suelo y todo el proceso, digamos, de rehabilitación y restauración del sistema, sino que ha destruido completamente el banco de semillas del bosque. Entonces, acá tenemos un ejemplo muy interesante que nos permite entender cómo nace este marco teórico, pero también tiene una, otra contribución realmente crucial que tiene que ver con, bueno, cómo nosotros incorporamos las dinámicas de disturbios en el manejo y el cuidado de los ecosistemas, de todo el sistema asociado a la provisión de servicios ecosistémicos, etc. Y acá es muy interesante ese paper, léanlo después con tranquilidad, porque justamente lo que analiza, ustedes saben que Estados Unidos es un país federal, entonces en la gestión de los fuegos intervienen múltiples niveles de gobiernos, el nivel federal, los estados, que en esta materia tienen una gran autonomía, y a su vez están los niveles que podríamos denominar infrastados, los condados, etc. Y es muy interesante porque en cada uno de esos niveles existen, emergen, múltiples estrategias, ¿no? Y a veces es interesante cómo en un territorio determinado surge un cambio, surge una innovación, y este trabajo apunta a, bueno, cómo, primero, cómo surgen, y en segundo lugar, cómo se pueden diseminar en el conjunto del sistema. Me estoy refiriendo a cómo pueden trascender a los otros niveles de gestión, aquellos niveles que están por arriba y aquellos niveles que están por debajo, ¿no es cierto? Y justamente esto es el centro de este artículo, y que es una contribución muy relevante, por ejemplo, para aquellos que están trabajando en temas como gobernanza del agua, o aquellos que están, por ejemplo, en el análisis de la sostenibilidad de determinados servicios ecosistémicos o actividades productivas, o incluso aquellos que están trabajando en temas como ecología urbana y la incorporación de servicios ecosistémicos dentro de la matriz urbana, siempre nos estamos enfrentando a desafíos de este tipo, ¿no es cierto? donde tenemos múltiples niveles de administración y de gestión, y que esos niveles tienen que tener un nivel, tienen que tener interacción y coordinación entre ellos. Justamente uno de los grandes desafíos que tenemos en los sistemas de gobernanza actuales, y es cómo logramos una interacción, una acción coordinada entre los niveles. Cómo vamos desde la definición de la política pública a nivel nacional hasta las acciones y las implementaciones a nivel local, o cómo a veces una alternativa que surge en el nivel local logra trascender ese nivel y se adopta en escalas mayores. Ni que hablar los desafíos que tenemos, y sobre todo en este continente, de articulación en los sistemas de gobernanza vinculados a las escalas regionales y también en las escalas globales. Esto es bien interesante porque esto que se llama las redes multiscalares, que están vinculados en muchos de los ejemplos que ustedes pueden trabajar, es una de las formas que permiten la superación de justamente las trampas de rigidez. Y esto tiene que ver con justamente, digamos, una de las recetas, entre comillas, que muchas veces evitan la conformación de esas trampas de rigidez. Las trampas de rigidez se establecen justamente por una ausencia de perspectivas, una baja diversidad de perspectivas, de sistema de pensamiento, de articulación entre sistemas de conocimiento. Y justamente las redes multiscalares, cuando se logra generar intercambios entre los diferentes niveles de gobernanza, este artículo demuestra claramente cómo se contrarresta muchos de los factores que nos conducen a las trampas de rigidez. En ese sentido, recomiendo fervientemente que lo lea. Y de nuevo, aquí, esto se vincula con una frase muy famosa que todos conocemos de Darwin, y que tiene que ver justamente con este artículo, ¿no? Que en definitiva, la capacidad de sobrevivencia depende de aquel que es más apto al cambio, ¿no? Y, bueno, nunca más vigente esta frase que en el momento actual. Pero está totalmente vinculada a la reflexión anterior en el sentido de, bueno, ¿cómo surgen los cambios, las novedades en sistemas tan complejos como los sistemas de gobernanza? Y esa capacidad de adaptación resulta fundamental. Terminamos con este archivo, entonces les propongo, vamos a dejar unos minutos, por si ustedes tienen preguntas, dudas, o de repente quieren explorar la interacción de este marco con su objeto de análisis, etcétera, y después entramos en el archivo denominado módulo 4B. Adelante. Hola, Néstor. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿Sabés qué? Me gustó el marco este, y lo de lo multiescalar lo veo mucho en la aplicación de cuencas a nivel regional, en los trabajos de cuenca del Plata, etcétera, y cómo esa interacción puede llegar a romper una rampa de rigidez. En la colaboración entre países y cómo el manejo del agua, bueno, incluso ahora tuvimos el hecho de cuando se abrió la represa en Brasil y cómo permitió que aguas abajo se aplacara la sequía. Sí, es un muy buen ejemplo, Alex. En el caso de la gobernanza de agua lo ves en todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, si vos te vas solo al caso de Uruguay o analizamos el caso de Perú o demás, siempre ahí ya tenés desafíos de interacción entre niveles. Pero si te vas a las grandes cuencas, como la cuenca del río de la Plata, la cuenca amazónica, obviamente en la gestión de determinados bienes y servicios requiere realmente una acción coordinada entre ya países en cuencas que son totalmente transfronterizas. El caso del río de la Plata es, la cuenca del río de la Plata es interesante, ahí tenés varios artículos, hay un artículo de una alumna de Pedro Jacobi que justamente analizó todo el sistema de gobernanza de la cuenca del río de la Plata. Y lo que tú ves en este momento en la cuenca del río de la Plata, que es básicamente la mitad de este continente porque involucra Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, es que tenés un nivel muy rudimentario de administración y de gestión. ¿Muy rudimentario en qué sentido? Tenés avances muy importantes que ha permitido justamente, por ejemplo, toda la construcción de la red de mega represas que hay en esta cuenca y cómo, digamos, gestionar no solo la generación y el despacho de energía, sino también el pasaje de agua de una represa a la otra, cómo compensar periodos de sequía o exceso de agua en determinadas partes de la cuenca. Lo estamos viendo en este momento con la importante sequía y los niveles extremadamente bajos que tenemos, por ejemplo, en toda la subcuenca del Paraná. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que hemos logrado, y no es un avance menor, hemos logrado avanzar en lo que tiene que ver con la gestión de los caudales, es un elemento central, fundamental, pero nos quedan grandes, grandes desafíos. Fíjense que no hemos podido resolver hasta el momento todo el capítulo que tiene que ver con conservación de especies y sobre todo con lo que es la migración de los, generalmente de los predadores tope, los grandes pisíboros en este sistema, que son grandes migradores, surubí, dorado, bueno, una lista enorme, no, con los sistemas que hemos desarrollado de pasajes, no han resultado, no han sido funcionales, y por ejemplo en un detalle tan, aparentemente tan pequeño, pero que ya sabemos que tiene un impacto gigantesco en el funcionamiento del sistema, tenemos limitaciones enormes y nos han desaparecido varias especies de predadores tope en muchas secciones de esta cuenca, ¿no? Entonces, y bueno, ni qué hablar cuando comenzamos a hablar del capítulo de calidad de agua y cómo articular, por ejemplo, niveles de nutrientes y las consecuencias que estamos viendo en el río de la Plata en estos momentos con estas floraciones masivas, ¿no? Un tema súper interesante y que ojalá haya mucha gente trabajando, investigando, pero hay algo que no debemos perder de vista y cierro esta intervención en la pregunta de Alex, que más allá de todo lo que conocemos, de todos los marcos sobre los sistemas de gobernanza, todo lo que vamos a ver en unos minutos sobre los grandes paradigmas de gestión, hay un motor que es crucial. Si no existe voluntad política entre los países de cooperación, es imposible avanzar. Y eso es el drama que tiene este continente. Adelante, más preguntas de observación. ¿Algún comentario? ¿Alguien que lo quiera pensar desde la perspectiva de su área de interés o trabajo que está pensando, desarrollando en el ensayo? Adelante. Néstor, bueno, buen día a todos. Sí, esto de las... Activa la cámara, si querés. ¿Perdón? Ah, la cámara. Que si puedes, activas tu cámara, sí. Adelante, adelante. Así se van conociendo. Ahí va. ¿Qué tal? No, esto me falta mucho más profundizar, ¿no? Pero, como que me estoy dando cuenta de todo. De las redes multiescalas, como esto en lo de la matriz urbana, por ejemplo. Lo difícil que es, me doy cuenta por este proyecto que hace más de 15 años que intento llevar adelante y desde el principio fue abierto, participativo, ¿no? Como que las dificultades con que nos enfrentamos, los que no estamos dentro de, digamos, que somos independientes, profesionales independientes. De cómo poder dialogar y cómo poder, como se puede decir, que hay una dificultad enorme, ¿no? De poder... Pero el caso que tú estás trabajando, Ani, es claramente un ejemplo de ciclo adaptativo. ¿Por qué? Porque tú, en la línea de trabajo que vienes, básicamente querés promover una gran transformación. Vos, en definitiva, tu foco está claramente vinculado a cómo promover una transformación en esta transición entre lo que llamamos la fase K y Omega. Y es interesante porque tenés mucho conocimiento, mucha tecnología, muchas aproximaciones, evidencia de otros lugares que este proceso transcurre. Y, sin embargo, digamos, la pregunta es, bueno, ¿por qué toda esta tendencia de... que viene muy presionada por la mayor concentración de la población en las matrices urbanas y que parece ser claramente una tendencia no reversible? ¿Por qué no avanzamos más rápido, por ejemplo, en una ciudad como Montevideo, no? Y ahí el vínculo directo con las redes multiscalares es fundamental. Y en el caso de Uruguay tenés un gran desafío porque la emergencia del tercer nivel de gobierno, las alcaldías, los municipios, es muy reciente. Entonces, ahí también en el tema que tú estás trabajando hay una interacción que es vital, ¿no? Cómo articula los niveles departamentales con los niveles municipales. Y, obviamente, este tema, uno de los elementos que para mí termina siendo crucial es que este... Bueno, y es una de las debilidades que tiene Uruguay, ¿no? Este excesivo centralismo con el que se ha construido el Uruguay. Pero, digamos, esta es una materia que a nivel nacional también debería prestarle atención porque hay muchas estrategias que en realidad son para todos los centros poblados, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ves un actor que está totalmente ausente, ¿no? Que no... sin capacidad de propuesta, yo creo que ni siquiera visualizan este tema como relevante, ¿no? O no lo identifican ni siquiera como tema. Entonces, yo creo que el marco de los ciclos adaptativos ayuda mucho a esto porque te ordena, te permite identificar, bueno, ¿cuál es el conocimiento disponible? ¿Cuáles son los cuellos de botella? ¿Cómo hacemos para promover una transformación efectiva, no? Este, obviamente pasa por temas de apropiación, de que la gente incorpore, entienda y se apropie y sea un factor de cambio asociado. Muchas veces las barreras están ahí, ¿no es cierto? Sí, 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 este... A ver, ¿cómo te va a decir? La respuesta que he tenido, por ejemplo, de los... Digamos, está la administración, digamos, lo que es lo central y, como tú decís, después los municipios. La respuesta es que esto no es algo para acá, que esto es muy anglosajón, de otra mentalidad, pero luego me doy cuenta que cuando hay una oportunidad lo termina realizando, ¿no? Pero desde otro ámbito. Como que... Ani, mirá, ese punto yo creo que tiene un punto de partida, y esto, cuidado, es una opinión estrictamente personal, eso, esa afirmación que tú acabas de decir, yo creo que es el producto de nuestra educación universitaria. Y tiene que ver con esta tendencia a pensar que los problemas, el análisis y la resolución de los problemas sociales más angustiantes son absolutamente independientes de las dimensiones ecosistémicas o naturales, o en este caso, del ámbito de la ecología urbana. Y en ese sentido, la influencia, hay una influencia muy fuerte de Maslow, lo voy a poner aquí, ¿no? Que tiene que ver justamente con, digamos, esos niveles de satisfacción que tiene todo ser humano y cómo esos niveles de satisfacción evolucionan en el tiempo, en la medida que va resolviendo ciertos problemas básicos, lo cual es un tremendo marco teórico, pero eso nos ha llevado a que, sobre todo desde el ámbito político, predomina este razonamiento, que se expresa en la afirmación que tú has hecho. Primero vamos a resolver los problemas sociales y económicos y después le prestamos atención a los ambientes. Y bueno, y ahí está el error. Es un error crucial en lo que siempre hemos caído. No son problemas separados, son problemas que los tenemos que gestionar al mismo tiempo. De acuerdo, totalmente. Perfecto, perfecto. Adelante, muchachos. ¿Algún otro comentario o afirmación? Antonio pregunta, ¿cuál es la referencia de Maslow? Bueno, miren, busquen, se los puse aquí, busquen en los motores de búsqueda, Google o el que quieran, o en motores más especializados de literatura científica, y bueno, les va a aparecer una cantidad. Este es un investigador icónico en el área de las ciencias sociales de la década de los 60, 70, pero es una obra ineludible, ¿no? Y digo, muy importante, con este comentario que hice, no quise, digamos, sacarle trascendencia al aporte de Maslow, todo lo contrario. Lo que, mi cuestionamiento iba a cómo nosotros incorporamos sus mensajes en la práctica, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario o observación? Si no, ya pasamos a la siguiente clase. Adelante. Muy bien. Vamos a pasar entonces al archivo denominado módulo 4B. Estimados, nosotros hasta ahora hemos estado analizando, bueno, cómo son las dinámicas de cambio de muchos sistemas sociocológicos, ¿no? Le prestamos atención a lo largo de las últimas clases de, bueno, qué es lo que nos asegura la provisión de servicios ecosistémicos en su sentido más amplio, cuáles son esos procesos fundamentales, pero ahora estamos entrando de lleno al módulo que tiene que ver con la administración, el cuidado y la gestión. En definitiva, la administración de los sistemas sociocológicos. Entonces, en las clases anteriores, lo primero que hicimos, bueno, ¿cómo son los patrones de cambios de estos sistemas sociocológicos? Y ahí hemos estado en las últimas clases tratando de comprender y utilizar este marco con los ciclos adaptativos y la panarquía. Voy a hacer una desgregación de unos minutos antes de entrar de lleno aquí, pero que se vincula directamente, en base a una reflexión que señalaba la última intervención de Annie Paz, que me pareció muy buena. Muchas veces nosotros tenemos que entender, más allá de esa interacción entre los niveles de gobierno, tenemos que entender también la interacción entre ciclos adaptativos que están sucediendo simultáneamente, y que también involucran la panarquía. Recuerden que la panarquía es el conjunto anidado de ciclos adaptativos en el espacio y en el tiempo. Nosotros le hemos prestado mucha atención a la sucesión en el tiempo, y a veces puede ser un poco más difícil entender las interacciones entre ciclos adaptativos en el espacio. Pero les voy a poner solo un ejemplo, o dos ejemplos muy rápidos. Si ustedes analizan ciclos adaptativos, por ejemplo, vinculados a la progresión y al combate de la pobreza en China, ¿no es cierto?, en las últimas décadas, esos famosos planes decadales, donde en cada plan decadal mueven el equivalente de la población de Estados Unidos, de las condiciones de extrema pobreza a lo que entendemos hoy como clase media. Eso es un ciclo en sí mismo. Pero ese ciclo interactúa con otros ciclos, como por ejemplo, todas las transformaciones que eso ha generado en los sistemas productivos en este continente, la producción de soja, la producción de alimentos, a ese tremendo crecimiento asociado a la demanda de alimentos, producto de este cambio socioeconómico. Entonces, les pongo este ejemplo para que veamos cómo también procesos, ciclos que están sucediendo simultáneamente en el espacio, es fundamental visualizarlos y vincularlos. O, por ejemplo, lo que estamos viendo en el Uruguay, a raíz de todo el marco normativo del consumo de cannabis, ¿no es cierto?, toda la emergencia que tenemos en este momento con los sistemas de producción de cannabis medicinal y su utilización en la industria farmacéutica. Entonces, vemos cómo un cambio, un ciclo que está operando en una parte del sistema, termina generando cambios en otros subsistemas, en este caso los sistemas productivos. Discúlpenme, me había quedado este punto a raíz de la intervención de ANIPAS, que me pareció muy relevante y que me parece que también es importante para muchos de los casos que estoy leyendo del ejercicio que ustedes enviaron, que es justamente cuando uno trata de entender cuáles son las principales forzantes del sistema, también entender cómo distintos ciclos me terminan impactando mi sistema, mi recorte de la realidad. En este archivo, ustedes vamos a estar analizando tres grandes puntos. Los tres grandes puntos son cuáles son los principales paradigmas de gestión de los sistemas sociocológicos y su evolución en el tiempo. Un aspecto fundamental que vamos a ver que son la causa de la mayoría de los problemas y las dificultades que tenemos en la gestión de estos ecosistemas, que es la discordancia de escalas. Y como tercer punto, vamos a ver qué estrategias podemos justamente implementar para eliminar estas discordancias de escalas y estrategias que están vinculadas específicamente a lo que hoy denominamos muchas veces reducción de la vulnerabilidad, incremento de la capacidad de adaptación y resiliencia, y la promoción de la transformación. A ver, como punto de partida, les puedo indicar que podemos adoptar esta definición simple. El manejo de los sistemas sociocológicos y sobre todo del subsistema natural, de los ecosistemas, tiene como objetivo principal el aumento de la producción de bienes y servicios valorados en el mercado y la persistencia de dicha producción en el tiempo. Esta definición, muchachos, para muchos de ustedes seguramente les genera bastante ruido, bastante molestia, es muy antropocéntrica y al mismo tiempo es muy muy sesgada al campo de la economía. Pero consciente de todas esas limitaciones y de las urticarias que esto genera, ponemos este punto de partida para justamente analizar la progresión de los grandes paradigmas de gestión, que como verán, ha tenido grandes disrupciones, grandes transformaciones en esta perspectiva de los ciclos adaptativos y muchos de ellos han estado vinculados justamente a crisis dentro del ámbito económico o socioeconómico. Por eso es este el punto de partida, no significa que tenemos que embanderarnos y morir defendiendo esta definición, nada más alejado de eso. Nosotros ya desde el inicio del curso no solo definimos los servicios ecosistémicos, sino que hemos estado analizando algunos esquemas de clasificación de estos servicios. Lo interesante es que cuando comenzamos con el análisis de los servicios ecosistémicos, muchas veces pensamos en la provisión del servicio a nivel de un ecosistema. Y en realidad el desafío es mucho más grande, es gestionarlo a nivel de cada ecosistema individual, pero también gestionar el conjunto de ecosistemas en un paisaje, en una cuenca o en un territorio o incluso en una región o a nivel global cuando estamos hablando por ejemplo de cómo debería ser la gestión de un bioma tan crucial para la vida y la integridad de la biófera como es el Amazon. El primer paradigma que emergió es lo que en la literatura científica ustedes van a encontrar con el nombre de comando control. El comando control es el modelo de manejo más antiguo, le podemos agregar varios adjetivos más como el más rudimentario, primitivo y escolar que podemos utilizar. y tiene un supuesto fundamental que aparece explicitado en este dispositivo. El comando control se basa en el control de los recursos y eso significa domesticar y simplificar los procesos que ocurren sobre todo a nivel de los sistemas naturales procurando eliminar las fluctuaciones del sistema y dentro del capítulo de las fluctuaciones entran todo lo que son disturbios naturales y la reducción de la incertidumbre. ¿Qué ejemplo concreto se les ocurre a ustedes de modelo paradigmático del comando control? Una pregunta abierta para ustedes. Adelante. Me estimo que el ejemplo que comentaste anteriormente del control de fuegos en Estados Unidos. Perfecto. Ese es un buen ejemplo de comando control, ¿no es cierto? Porque están se pueden encontrar todos los elementos de esta definición. ¿Qué otro ejemplo más cotidiano o más cercano a ustedes es un ejemplo paradigmático de comando control? No, yo estaba pensando pero no sé en realidad si es un caso como este o es más como de evitar las consecuencias. Por ejemplo, la colocación en la playa ante los efectos del oleaje, la erosión y la vulnerabilidad de las casas, de las viviendas. La colocación de un enrocado enfrente para intentar contener. Es lo primero que se me ocurría como taevit, pero no sé si no va por eso de evitar consecuencias de esos disturbios, digamos. Exactamente, ese es otro ejemplo de comando control. Otro, muy claro, en ese caso más preocupante porque uno conoce muy bien cuáles son las consecuencias de esas estrategias. En realidad es diferir en el tiempo, en un corto plazo de tiempo las consecuencias adversas que el cambio climático, el cambio en el nivel del mar terminarán provocando. Otro ejemplo paradigmático son los agroecosistemas, son nuestro sistema de producción de alimentos. Nuestro sistema de producción de alimentos los pueden definir claramente con estos elementos que aparecen acá. domesticación y simplificación de los procesos, eliminación de las fluctuaciones, fertilización, riego, control de plagas y la reducción de la incertidumbre. Entonces, les menciono esto para darnos cuenta de que, digamos, este es el modelo más primitivo, más simple y demás, pero es el con el que convivimos a diario y es el ejemplo, este es el paradigma más común, más recorrente que ustedes van a encontrar en cualquiera de los casos que estén analizando. Este modelo tiene, o este paradigma, tiene como objetivo central justamente el control de los procesos. Acá se trata de estabilizar el sistema para proveer determinados bienes y servicios y que sea de la forma más estable posible. Por lo tanto, la incertidumbre en el paradigma del comando control es un problema. La incertidumbre es un enemigo a eliminar. Subrayo esto, muchachos, porque vamos a ver en los paradigmas que vamos a ver en unos minutos que una de las diferencias fundamentales es cómo convivimos con la incertidumbre. ¿Cuál es la herramienta fundamental del comando control? Básicamente, la intervención en los sistemas de simplificarlos, domesticarlos, reducir e incluso eliminar la variación de los procesos naturales, como por ejemplo controlar las fluctuaciones de la precipitación a través, por ejemplo, en un agroecosistema del riego, del suministro de riego. La idea es justamente no solo estabilizarlo, sino hacerlos totalmente controlables y predecibles. Y si ustedes analizan muchos de los ejemplos que pusieron sobre la mesa, justamente van a encontrar un buen ejemplo para ilustrar estas afirmaciones. Ahora, el comando control se construye sobre bases, si se quiere, más epistemológicas que muchas veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, detrás de todos estos elementos que todos reconocemos en el comando control, hay supuestos que son realmente dramáticos. en este paradigma los sistemas naturales y sociales son percibidos como independientes entre sí. Por lo tanto, se pueden analizar y se pueden gestionar de forma independiente entre sí. Aspecto que estábamos hablando hace unos minutos y trajimos sobre la mesa a Maslow. esto tiene un correlato en lo institucional que van a ver lo que ejemplifica mucho de los ejemplos que ustedes están trabajando, que desde el punto de vista institucional la estrategia se basa siempre en medidas regulatorias y obligaciones contractuales. acá en el comando control el incentivo el estímulo brilla por su ausencia y además tiene un correlato muy fuerte en el diseño en la arquitectura institucional. Tenemos una arquitectura institucional excesivamente rígida y jerárquica. Excesivamente rígida y jerárquica con ausencia por ejemplo de espacios de coordinación y de cooperación todo lo que es estructuras puente todo lo que es articulación entre niveles todo lo que es espacios de participación aparecen muy acotados o directamente no existen dentro del comando control. Y el comando control se construye a partir de la definición de un estado de una configuración del sistema que se entiende deseable generalmente centrado en la provisión de un único recurso tal especie en el sistema pesquero tal madera en el bosque como ejemplos y la idea es asegurar una trayectoria del sistema donde podamos obtener el mayor rendimiento y la mayor eficiencia económica. otro aspecto central del comando control es que desde el área político administrativa se definen los problemas en función de finalidades o objetivos que siempre son de corto plazo. Este es uno de los principales problemas del comando control la falta de mirada en el mediano y el largo plazo. Otro aspecto fundamental muchachos una diferencia sustancial con el resto de los paradigmas que vamos a estar viendo. Acá el rol del ámbito científico la academia queda relegada a un rol simplemente de proveedor de datos. La academia aquí simplemente tiene que generar información proveer los datos y es un ámbito separado el ámbito político los tomadores de decisiones los que van a tomar la decisión. El análisis y la toma de decisión en formatos más participativos más colegiados acá también brillan por su ausencia. Pero vamos a ver que este punto no es para nada menor porque si nosotros nos estamos moviendo o estamos gestionando sistemas que no logramos comprender su funcionamiento en detalle por lo tanto tenemos una gran incertidumbre en su funcionamiento. Pero además estos sistemas están en contextos que también presentan grandes incertidumbres este aspecto de cómo integramos el ámbito académico y científico es crucial y va a depender en definitiva como lo vamos a ver en unos minutos si tenemos capacidad de aprendizaje o no en nuestro sistema. Como vamos a ver el comando control tiene una falla central por este segundo punto no tiene capacidad de aprendizaje. En definitiva el comando control es un es un paradigma el más común el más recurrente en el que seguramente todos ustedes están lidiando en los casos que están trabajando es un sistema coherente con una visión rígida mecanicística y no dinámica de la realidad en la que la naturaleza es un ámbito separado y al servicio de las necesidades humanas. Obviamente acá hay una visión netamente antropocéntrica. Acá aparecen varios elementos fundamentales del comando control pero el motor central es justamente esto la máxima eficiencia económica y tratar de hacerla sostenible en el tiempo. La gran dificultad digamos un hito clave sucede digamos que interpela que cuestiona el comando control sucede en el año 2007 con lo que se conoce con el nombre del informe Ester ¿está? El informe Ester que es muy interesante porque es una reflexión desde el propio ámbito económico ¿está? pone sobre una mesa pone sobre la mesa que lo que aparece acá entre comillas el paradigma predominante de desarrollo económico social olvida los riesgos de desastres mejor dicho no olvida no incorpora los riesgos de desastres ambientales de escala continental o hasta planetaria que están siendo inducidos por el propio desarrollo económico y social ¿está? Entonces esta es una reflexión desde la propia economía diciendo muchachos este modelo no es sostenible en el tiempo porque tiene un montón de externalidades que no sólo conspira contra el propio sistema económico conspira contra todos los sistemas de soporte de la vida en el planeta ¿está? Es interesante porque ustedes me dicen bueno pero muchachos esto lo sabemos mucho antes del 2007 sí es cierto pero el impacto de una reflexión generada en el propio ámbito económico y por una persona muy respetada en este ámbito condicionó una disrupción muy grande en el sistema ¿cuál es el mensaje central? El comando control ha demostrado ser absolutamente ineficiente si uno quiere asegurar el portafolio de bienes y servicios que provienen de la naturaleza ¿está? Y además tiene el problema de que no el comando control tiene una gran incapacidad de enfrentar la sorpresa los cambios inesperados y no tiene capacidad de aprendizaje por múltiples factores no solo por la rigidez en el diseño institucional sino también por la falta de espacios participativos y la interacción con actores claves como es la academia ¿está? en definitiva muchachos me quedo con esta última parte de este diapositivo en el comando control el malejo suele estar condicionado por plazos que son administrativos burocráticos o por ciclos electorales que no se corresponden a las escalas con la que ocurren los procesos naturales o ocurren los cambios sociales entonces aquí ya tenemos un grave problema que vamos a estar analizando en este archivo que es la discordancia de escalas ¿está? muy bien vamos a pasar a manejo integrado pero se han puesto sobre la mesa una cantidad de afirmaciones muy fuertes si nos estuviera escuchando el ámbito político hasta aquí generaría mucha urticaria así que vamos a generar un espacio de intercambio y reflexión adelante hola ¿me escuchan? perfectamente Bruna si puedes activar la cámara también yo tengo una duda si el proceso de evaluación de impacto ambiental sería un ejemplo de comando control o de manejo integrado muy buena pregunta Bruna la el manejo integrado perdón las evaluaciones de impacto ambiental las evaluaciones estratégicas las evaluaciones de costo beneficio y todo el gran paquete de herramientas que vos tenés de gestión ambiental es un paquete de herramientas que la podés utilizar en cualquier paradigma y son herramientas útiles independientemente de que vos estés parados en el comando control o estés parado en paradigmas mucho más evolucionados como vamos a ver en unos minutos de manejo adaptativo o de comanejo son herramientas con sus fortalezas y sus debilidades obviamente cuando yo hago esta evaluación Bruna estoy haciendo una evaluación de la herramienta evaluación de impacto ambiental evaluaciones estratégicas análisis de costo beneficio de ciclos de vida y bueno y un repertorio gigantesco de herramientas de gestión esa evaluación por el momento no estoy entrando en una evaluación de bueno cómo estamos utilizando esa herramienta por ejemplo si vamos al caso del Uruguay es clarísimo que la nuestras principales herramientas como la evaluación de impacto ambiental y la evaluación estratégica pero en particular la evaluación de impacto ambiental es una herramienta con enormes fallas enormes fallas y en realidad es una herramienta que en estos momentos te diría que no utiliza ni cerca las capacidades y potenciales que tiene la herramienta por una cantidad de fallas que tienen que ver con el diseño institucional que tiene que ver con la dependencia en el financiamiento de esos estudios de impacto ambiental y un enorme etcétera gracias por la pregunta Bruno pero tu pregunta es muy interesante porque esas son herramientas que nosotros lo podemos utilizar dentro de cualquier contexto sea que estamos parados en el comando control o como vamos a ver ahora a continuación en el manejo integrado y lo interesante es más allá de la herramienta entender si es correctamente aplicada o no uno de los problemas brutales que tienen las evaluaciones de impacto ambiental son los problemas de escala de análisis y como muchas veces no está considerando efectos acumulativos ¿no es cierto? o las escalas apropiadas de análisis pero eso no critica la herramienta lo que critica fundamentalmente es cómo utilizamos esa herramienta ¿no? adelante alguna otra observación o comentario muy bien continuamos intervengan muchachos traten de aprovechar estos espacios también para generar reflexiones en función de sus áreas de interés adelante yo tengo como un comentario ahí con respecto a la ahora la creación del nuevo ministerio y de si del enfoque que se le quiere dar si no es más de un comando control más que un comanejo o un manejo adaptativo estuvo estuvo buena la discusión en el parlamento y creo que vale la pena leerla para ver las reflexiones que se intercambiaron ahí entre senadores y bueno y en la cámara de diputados a ver por la experiencia de todos estos años lo que te puedo decir es que manejar un ministerio como el que teníamos o como el que todavía tenemos en Uruguay de vivienda ordenamiento territorial y medio ambiente era sumamente difícil porque es una cartera con un portafolio gigantesco de roles y bueno tenías grandes dificultades incluso para armar los equipos de conducción porque tenías que tener un elenco que te permitiera dominar toda esa temática eso por un lado después también uno de los argumentos que tú habrás visto en el debate era que medio ambiente bueno era lo último de este ministerio y muchos sostenían no tiene que tener un peso más importante en en la discusión política incluso el presidente actual decía se tiene que sentar en la mesa en igualdad de condiciones lo cual es un argumento válido ¿no es cierto? Ahí bueno en el debate ha surgido muchos temas por ejemplo todo el capítulo de ordenamiento territorial ha sido bastante confuso y maltratado ¿no es cierto? y muchos se preguntan digamos si una parte del ordenamiento territorial tiene que estar aquí en el ministerio pero otra parte no tiene que estar por ejemplo en la oficina de planeamiento y presupuesto porque en definitiva toda la definición de estrategia políticas públicas medidas estrategias todo tiene un correlato espacial territorial y muchas veces no vemos la integración en el espacio de todas esas acciones ¿no? Entonces digamos yo creo que es un cambio positivo pero en relación a tu pregunta Alex hacia dónde va y qué hacia dónde quiere ir en términos de paradigma de marco de trabajo vamos a tener que esperar un poquito yo te diría que en principio no tengo muchas esperanzas en que todas las cabezas que estén al frente de esos estén superando el comando control por dos razones muy sencillas porque el comando control también es nuestro impronta en los sistemas de educación y segundo miro la edad de los que están formando parte y bueno hay un problema falta mucha juventud gracias por la reflexión gracias vamos al manejo integrado el manejo integrado sí adelante perdón adelante adelante sí en el caso de Perú por ejemplo tenemos un ministerio del ambiente pero existe una gran contradicción de este ministerio del ambiente porque en el caso de la gestión de los recursos hídricos está a cargo de la autoridad nacional del agua y esta autoridad nacional del agua está inmersa en otro ministerio y no en el del ambiente está en el ministerio de agricultura esto podría ser una muestra que persiste en cierta forma el comando control que tú estás explicando que todavía hay ese pensamiento Luis muy buena intervención y ejemplo ese patrón que tú estás indicando es el patrón universal te diría a nivel global y que adquiere su máxima presión en América del Sur y eso es un correlato del comando control y de nuestro sistema de educación esa fragmentación ese reduccionismo después tiene un correlato en cómo organizamos el estado y es justamente lo que vamos a ver en este preciso momento con la emergencia de este nuevo paradigma que se conoce como manejo integrado que tiene que ver justamente con el problema que tú estás indicando bueno yo tengo un modelo un paradigma que me hace gestionar de forma fragmentada distintos aspectos pero que resulta totalmente ineficiente si yo quiero gestionar algunos aspectos fundamentales como por ejemplo la cantidad y la calidad de agua y eso es lo que justamente es el sostén del manejo integrado el manejo integrado trata emerge dentro del ámbito de la gestión del agua dulce y emerge como una reacción al comando control procurando superar las limitaciones del comando control fundamentalmente en la falta de espacio de articulación y de cooperación de decisiones que se están tomando en el territorio pero que en el conjunto de una cuenca puede tener resultados o resultantes que van mucho más allá de las decisiones individuales y es así como surge el manejo integrado en 1977 si ustedes ven los textos de manejo integrado muchos de ellos organizados por las propias Naciones Unidas es 1977 y el manejo integrado es un hito fundamental porque básicamente lo que intenta romper es la fragmentación la fragmentación en el análisis y la toma de decisión pero va más lejos porque más allá de generar un cambio importantísimo en las escalas de análisis aquí entra de lleno lo que es la escala de cuenca en el análisis también es un espacio donde se procura que todos los que están involucrados por la gestión de ese recurso se sienten en una mesa y analicen y por lo tanto el manejo integrado genera las bases de la participación y por último de la interacción entre los sistemas de conocimiento que tienen los usuarios los gestores los vecinos de esa cuenca etcétera esto es una ruptura brutal porque cambia las escalas y cambia las reglas de juego de cómo se toman las decisiones no sólo cómo se toman sino cómo se analizan se procesan y se toman esas decisiones el manejo integrado además como ustedes ya se imaginarán es un sistema que fortalece la legitimidad y la apropiación de la toma de decisiones y de las acciones porque son los propios usuarios los que están formando parte del sistema y si el sistema funciona bien tiene todos estos beneficios adelante adelante sí pero también bueno nosotros en el caso de Perú estamos haciendo una gestión integrada de los recursos hídricos bueno entre comillas porque no está bien integrada pero yo cuestiono un poco este tipo de gestión porque podría ser muy factible muy beneficioso para países que tienen un nivel de desarrollo que permite y tiene todas las condiciones necesarias para implementar este tipo de gestión pero en el caso por ejemplo de los países pobres o en el caso de Perú a mi criterio este tipo de gestión no funciona dado la estructura del sistema social que vivimos no encaja este tipo de gestión integrada porque bueno vivimos en sistemas que más bien fomentan la desintegración a ver Luis el tema que está planteando es central ahora primero fíjense un par de reflexiones antes de ir a tu pregunta directamente el manejo integrado es un marco que surge en 1977 en el marco de la gestión del agua dulce pero es un marco que trascendió a otros lugares que pueden encontrar el manejo integrado de la zona costera y de muchos otros ejemplos ahora el manejo integrado es un marco que como les decía intenta romper la fragmentación el principal dificultad que va a tener la primer dificultad que va a tener es como rompe la fragmentación dentro del ámbito público dentro del estado y por eso la creación de estructuras puente como las comisiones de cuenca o cualquier otro formato de estructura puente pasa a ser crucial porque acá el principal problema es que tú estás gestionando un recurso como es el agua dulce que está condicionado por una multiplicidad de decisiones que tienen que ver con el uso de la tierra que estoy haciendo con el agua que hago con el riego que hago con los efluentes etcétera si cada uno de esos ámbitos toma decisiones de forma individual sin dialogar con estos otros ámbitos sino sin tener un espacio de articulación y coordinación es imposible ya te dejo de lado Luis la articulación con los usuarios la sociedad la academia voy al núcleo duro de esto si tú estás tomando decisiones dentro de un ámbito público donde el ministerio de agricultura analiza los problemas exclusivamente de riego y en desconexión con las demandas de agua que de repente tengo más abajo etcétera etcétera es imposible gestionarlo y es lo que te muestra justamente el comando control porque el comando control justamente te propicia ese análisis fragmentado sectorial y el surgimiento del manejo integrado que es muy difícil llegar al manejo integrado porque el manejo integrado más allá de todas estas bases que estamos diciendo aquí es un cambio cultural enorme pero cultural enorme no sólo en que la en los procesos vinculados a la participación es un cambio cultural en todos aquellos gestores diseñadores de política pública en todos los integrantes del ámbito político que no fueron formados en este contexto entonces Luis las dificultades que tú señalás es las dificultades que están en todos los lugares y si tú miras los trabajos de transformación en el sistema de gobernanza de agua todos son procesos de muchos años porque más allá de las bases conceptuales hay una transformación enorme que es cultural uno tiene que hacer un proceso de desaprender y aprender y eso cuando tenés en el ámbito público y en el ámbito político personas de edad muy avanzada es mucho más difícil a ver su manera y ahora claro yo acepto las bondades que puede tener un manejo integrado por ejemplo de los recursos hídricos pero qué hacemos cuando este manejo integrado requiere un alto nivel de gobernanza y eso no sucede en los países en vías de desarrollo o los países pobres además es una opinión muy personal este sistema de gestión que ha señalado o ha recomendado las Naciones Unidas también tiene a mi criterio un gran trasfondo político que es bueno y aquí va lo del comando control a nivel planetario de conservar un sistema de buscar un sistema de gestión de los recursos naturales siempre y cuando se adecue a un sistema que está en contra de esta gestión integrada Luis mira es un camino muy difícil el llegar del comando control al manejo integrado de muchos años y como vas a ver en unos minutos en realidad los modelos más avanzados de gobernanza de agua están ya muchos años adelante del manejo integrado pero el manejo integrado es el primer paso si uno no logra poner en una mesa a los actores claves que están en el proceso de decisión y eso implica sentar en una mesa ministerio de ganadería de ambiente y de economía si no ni siquiera logras ese primer paso es imposible avanzar en cualquier alternativa lo primero lo primero que tiene que existir es un espacio de análisis conjunto ¿no es cierto? donde obviamente esto no es solo intercambio de información y demás hay una dinámica de poder hay asimetrías de información etcétera etcétera una vez que superas ese problema comenzas a sentar al resto de las personas a los usuarios a los que están sociedad civil etcétera es un proceso muy largo y muy difícil y no digamos está plagado de dificultades está plagado de conspiraciones porque no resulta funcional en la dinámica de poder habitual y sobre todo en muchos de los países de nuestra región pero más allá de las debilidades y las grandes barreras que tú ves llamalo como quieras manejo integrado o el rótulo que quieras el primer paso de la superación de este tipo de problemas es sentar a la gente clave en un lugar y que ese lugar se transforme en un lugar ojalá de respeto y de confianza más allá de las diferencias cuando eso no sucede no tenés por dónde ir volvés al comando control donde viene alguien el presidente o el que sea y manda un lineazo hacia abajo y tratan de implementarlo a través del ejército o lo que sea y eso es una alternativa que te puede resolver en el corto plazo algunos desafíos pero a largo plazo es insostenible a ver tenemos varios aportes más Sonia Laura indica a nivel de escala de comando control se me ocurre que puede ser el caso boliviano de los planes territoriales de desarrollo integral PTDI que considera la planificación de la comprensión de un sistema de vida si justamente otro ámbito donde es fundamental entender estos paradigmas estos nuevos paradigmas de gestión es en el ordenamiento territorial y en el ordenamiento territorial justamente muchos de los mensajes claves del manejo integrado han sido fundamentales sobre todo por no solo la naturaleza del proceso y cómo llevar adelante planes sino además cómo incorporar las escalas adecuadas de análisis y convocar a todos los dominios disciplinares que realmente son fundamentales muchas veces en el ordenamiento territorial ustedes lo deben haber visto en nuestros países muy frecuentemente es un ámbito donde aparecía antiguamente exclusivamente conformado por arquitectos como si la gestión del territorio fuera una extrapolación del diseño urbano fíjense las limitaciones de esta afirmación es algo temerario Anipas tengo un comentario respecto de las edades avanzadas en el ámbito político adelante Anipas y después tenemos un aporte de Rafael adelante si más que un comentario es poner sobre la mesa qué formas habría de generar no sé si cuotas para jóvenes porque es algo que siempre observo que si hablamos del futuro y de asegurar los recursos para las propias las próximas generaciones que tendrían que haber muchos más jóvenes en la política o incentivar o promocionar más participación desde edades más desde más jóvenes y hay un caso por ejemplo de un partido que me parecía interesante en Alemania que era se llama se llama este pero no sé si sigue partido pirata o algo así pirata apartay estaba buenísimo porque traía sobre o sea ponía sobre la mesa todo un montón de temas que generalmente no no bueno no están como que era como un punto o una o un granito de arena en el ojo no sé me parece interesante miren muy buena reflexión Ani un problema estructural muy transversal a todos los países de América del Sur es que digamos tenés una dificultad generada en no diseñar correctamente los equipos de digamos los equipos técnicos de los de apoyo en los procesos de toma de decisión generalmente los cargos de confianza llegan muy abajo ¿está? en los cargos de confianza se tienen que resumir a los niveles de arriba ministro subdirector y punto después tenés que tener toda una estructura de base técnica y cargos que trasciendan los ciclos electorales ese simple hecho en el contexto de América Latina brilla por su ausencia entonces te lleva a que de repente este factor que mencionaba unido al clientelismo político decir bueno si consigo tu voto te pongo aquí en la administración pública como pasó en Uruguay en mucho tiempo te genera la combinación fatal o sea te llega tenés cuerpos de repente con muy poca formación y además muchas veces o te van cambiando de ciclo electoral a ciclo electoral o te quedan ahí permanentes en el tiempo independientemente de sus capacidades y con edades muy avanzadas o sea ahí hay un problema fundamental que tiene que ver con la organización del ámbito público el reconocimiento del ámbito público del punto de vista social y a su vez cómo estos procesos se han utilizado por ejemplo para la distribución de la riqueza a través de la creación de cargos públicos que en principio uno podría decir bueno es una buena idea pero cuando se te junta con los procesos de clientelismo político terminan siendo una falla total o por ejemplo lo que ves ahora en Uruguay con el cambio de ciclo electoral por ejemplo en el Ministerio de Medio Ambiente ves un montón de gente que se ha estado formando durante los últimos años que ingresaron por concurso y lo demás pero no son cargos efectivos y bueno y en este ciclo electoral una gran parte de esa de ese staff te queda fuera entonces el sistema no tiene memoria no va construyendo etcétera entonces ¿por qué hago todas estas reflexiones? porque acá estamos hablando de paradigmas de gestión pero detrás de los paradigmas del diseño de cómo yo tengo que tomar decisiones cómo tengo que analizar la realidad en los sistemas sociocológicos y tomar decisiones más allá de eso hay una dinámica política económica y social que es crítica y que si nosotros no sabemos leerla e integrarla por más buenas intenciones y que domine toda la evolución de los paradigmas de gestión del sistema sociocológico te impide llegar a cualquier lugar Rafael adelante gracias Néstor bueno complementando a lo que indica Sonia acá en Bolivia tenemos había comentado anteriormente que tenemos una ley ¿no? ley de de planificación integral del estado ¿no? en Bolivia vigente actualmente en donde los municipios que es la escala más pequeña tienen que formular sus planes a mediano plazo a cinco años ¿no? planes territoriales de desarrollo integral en aquí ya se ha incorporado el enfoque de sistema de vida ¿no? que es un concepto análogo en la ley ¿no? que indica que es un sistema de vida es igual a un sistema socioecológico ¿no? en donde se consideran tres ejes principales para la planificación ¿no? como primer punto está el tema de las funciones ambientales todo lo que tiene que ver con la naturaleza con los ecosistemas por otro lado tiene que está digamos el tema de la lucha contra la pobreza que está relacionado con la sociedad ¿no? y en la interacción de ambos de la lucha contra la pobreza y las funciones ambientales están los sistemas productivos sustentables es un triángulo de equilibrios que el ministerio de planificación ha brindado aquí en Bolivia para que los 339 municipios que existen aquí en Bolivia puedan realizar esto de acuerdo a sus diferentes contextos que tienen entonces yo creo que incorporar el tema ¿no? de la integralidad el tema de desarrollo integral ha sido un primer avance este tema de incorporar estos conceptos de sistemas socioecológicos panarquía y lo que estamos desarrollando actualmente en el curso en la normativa y también en la planificación estatal que está vigente hoy en día en el país Rafael muchas gracias por tus aportes sin lugar a dudas todo este marco que muchas veces ustedes pueden acceder a través de una palabra clave que es el buen vivir es un enfoque realmente es uno de los aportes latinoamericanos más genuinos en el sentido de que es un conocimiento que se origina dentro del contexto latinoamericano pero que además digamos es muy avanzado y totalmente alineado con esta perspectiva de los sistemas sociocológicos diferentes rótulos pero si nos analizan en profundidad son las mismas ideas y conceptos básicos lo que están detrás muchas gracias Rafael por tus aportes voy a contestar los aportes de Mariana Sallaguez miren en el más allá los paradigmas que estamos viendo tienen un correlato en el diseño institucional por ejemplo en el manejo integrado tiene todo un correlato muy importante que es el desarrollo de las estructuras puente el ejemplo más visible son las comisiones de cuentas pero más allá de eso hay un elemento que es fundamental que es los cuadros técnicos del ámbito público que están involucrados en estos procesos y que asisten a la toma de decisión a nivel político y esos cuadros técnicos tienen que cumplir una serie de aspectos que tienen que ver con su formación que tienen que ver cómo acceden a la actividad pública y además no estar sujeto a los vaivenes de los ciclos electorales esto que parece muy sencillo que lo acabo de decir en dos minutos es la tragedia de todos nuestros países entonces lo fundamental después en relación a otro comentario Mariana Sallaguez digamos porque yo estoy parado en la academia y diciendo esto parece que el problema estuviera allá lejos y el problema está acá el punto de partida está acá adentro es decir nosotros no es que hemos formado durante muchos años en el comando control seguimos formando a la gente con una cabeza de comando control todos estos paradigmas nuevos en muchos de nuestros sistemas educativos están años luz de ser incorporados en nuestros sistemas de enseñanza y eso también hay que ser consciente a ver Lucía Bergóz en línea con lo que dice Mariana me parece que en algunos casos pesa más el sesgo disciplinar que la da que tanto la formación como la actualización muy importante este aporte de Lucía Bergóz y en ese sentido hay muchas investigaciones que aportan y sustentan esa afirmación si tú miras viste muchas de las discusiones y toda la línea de trabajo de los últimos 15 años que en el caso de Uruguay corresponden a una a un 15 años dentro de la misma coalición política de izquierda las diferencias más importantes y hay muchas diferencias vinculadas a ambiente de desarrollo no están relacionados con qué sector político venís o perteneces tienen que ver con las grandes diferencias están asociados a los dominios disciplinares con los que cada uno fue educado y hay mucha literatura al respecto muchachos muy interesante el nivel de intercambio ojalá lo podamos seguir sosteniendo en estos minutos finales a ver avanza un poquito más básicamente cuando ustedes están analizando el manejo integrado van a encontrar un un vínculo muy fuerte con los procesos de descentralización y es obvio que ocurra de esta manera porque en esa en esa articulación entre actores pero cuando vamos al capítulo de articulación dentro del ámbito público ya esa es una caja con una gran complejidad no sólo por la fragmentación entre los silos que son los ministerios sino la fragmentación que se nos produce entre los niveles de gobierno entonces el manejo integrado y en el desarrollo de estas estructuras puentes también hay todo un desafío territorial cómo pongo capacidades en el territorio no sólo para estar alimentando los procesos de toma de decisión sino fundamentalmente para la implementación el control y fiscalización de esos de esas decisiones eso es algo también un problema que muchas veces no le prestamos mucha atención a un contexto con el nivel de urbanización que tiene América del Sur muchas veces nuestra capacidad de control y fiscalización en el territorio es casi nula porque de hecho no tenemos gente en el territorio cumpliendo esa función esto es un aporte que viene muy bien en relación a los cuestionamientos que hacía Luis Luján y que son totalmente válidos el manejo integrado no significa que uno abandona las relaciones de poder y dependencia y las interacciones entre lo político y lo técnico la asimetría en la información o manejo restringido de datos etcétera no el manejo integrado si uno se plantea el manejo integrado como la cura para todos esos males la mala noticia es que no lo es es decir es una alternativa a seguir pero si uno está también procesando cambios políticos sociales y culturales muy importantes por si solo no simplemente poniéndolo en la constitución o la ley pasamos al manejo integrado como hizo Brasil en los años 90 o como hicimos en el caso de Uruguay en la última reforma constitucional aprobada por solo ese hecho no lográs ningún cambio ese es el punto de partida los cambios fundamentales vienen cuando se van operando las otras transformaciones el manejo integrado lo que tiene cuando funciona bien es que te facilita mucho la legitimidad de los procesos de toma de decisión y su apropiación siempre que funcione bien y esto es importante y lo vuelvo a recalcar una cosa es lo que está plasmado en nuestro contrato social en nuestra constitución en nuestras normas y otra cosa muy distinta a lo que pasa en la realidad les digo porque en América Latina ustedes ven muchas constituciones y marcos y está plasmado el concepto de manejo integrado pero van a la realidad y nada más lejos que un trecho gigantesco entre el texto legal y la realidad ahora también acá aparece un concepto que es el de participación y el de participación está bien lo podemos usar de una forma muy laxa diciendo bueno estos son ámbitos participativos donde queremos que todos los implicados en la toma de decisión se sienten en una mesa estén integrados y demás pero cuidado cuando estamos hablando de participación estamos hablando de un concepto que involucra tres aspectos fundamentales tres instancias claramente diferenciadas es un proceso participativo si y solo si en la en la se cumplen estas condiciones todos los actores participan de la definición de la agenda todos los actores inclusive los usuarios participan en la definición de los problemas y la caracterización de las opciones para cada caso y por último participan en la toma de decisión final si ustedes analizan en detalle estas condiciones se van a dar cuenta que en realidad son muy pocos los procesos que son genuinamente participativos y esto es importante porque a veces este término lo utilizamos de forma muy laxa y para sobre todo aquellos que están trabajando en los sistemas de gobernanza hay que analizar en profundidad este concepto y sobre todo tratar de analizar si efectivamente estamos en un esquema realmente participativo o no lo importante es que todas las patologías que mencionaba Luis o que podemos identificar no necesariamente van a ser superados por la llegada del manejo integrado y su incorporación en el esquema normativo y legal y tampoco significa que con el manejo integrado vamos a resolver los problemas de cómo incorporamos la incertidumbre o cómo desarrollamos estrategias adaptativas es un es un paso de superación es un hito importante ataca o pretende superar una barrera clave y la primera que hay que superar que es la fragmentación en la toma en los procesos de análisis y toma de decisión pero por sí sola no permite avanzar sustancialmente en lo que es los principales desafíos de la administración gestión y cuidado de un sistema socioecológico y es ahí que entramos en el siguiente paso o en el siguiente ítem de superación que es el manejo adaptativo Ingrid Romero quiere hacer un comentario adelante Ingrid Sí Néstor mira respecto a lo que tú decías ahora de que muchas veces no siempre o sea puede estar en el papel las normativas y las leyes respecto al manejo integrado pero no siempre ocurren en la realidad y creo que eso es un gran problema que se presenta en algunos países de América Latina digamos en mi país hablando de lo que ocurre en Colombia tenemos un marco normativo precioso de manejo integrado de aguas y de cuentas hidrográficas que tú lo ves ves el texto y dices esto es divino pero cuando vamos a la realidad nos damos cuenta de que digamos allá existe un sistema para la planificación y el ordenamiento territorial se hace alrededor de la gestión del recurso hídrico y se supone que las actividades productivas tienen que estar pues en armonía con ese ordenamiento que se está haciendo en las cuentas hidrográficas especialmente porque el agua que nosotros consumimos proviene de los páramos que son ecosistemas pues muy frágiles y que están siendo muy afectados en ese caso digamos ocurre eso tú ves que hay un marco normativo precioso que protege ese recurso hídrico y que protege ese ecosistema que está en vital pero en la realidad lo que está ocurriendo es que se están dando concesiones para mega minería en la zona de páramos que lo que va a hacer es pues va a hacer es degradar ese ecosistema ¿no? y a pesar de que hay una fuerte presión social y una participación de las comunidades que son afectadas no no se ve en la realidad de eso la gente ve que participa porque ellos se integran dentro de los planes municipales de ordenamiento territorial y dentro de los planes de ordenamiento de cuencas es ridículo porque la gente se integra en eso pero en la realidad ven que lo que plantean lo que proponen para sus regiones o los programas que salen a partir de eso se quedan en la nada porque vienen empresas mineras a ejercer su actividad en ese lugar en el lugar que se supone que tienen que proteger ¿no? entonces también es una falta de legitimidad de los gobiernos digo yo frente a la misma población ¿qué tan legítimos pueden ser si no cumplen con lo que están establecidos? digamos ahora poniendo un ejemplo respecto acá en Uruguay cuando vine a vivir acá en Uruguay llegué a vivir a la zona de Canelones a Salinas y me integré pues a la comisión de la laguna del Cisne sí sí señor entonces bueno alcance tuve algunos espacios ahí de participación con ellos pude conocer un poco cómo funciona y me pareció súper interesante porque digamos acá en la parte de la laguna en ese momento estaban fumigando había cultivos de soja y estaban fumigando con glifosato y bueno empezaban a presentarse no solo problemas de salud para los habitantes sino también la misma calidad del agua y la presión de los que estábamos ahí en la cuenca creo que bueno hizo que muchas cosas cambiaran ¿sí? muchos de los productores tuvieron que una reconversión productiva bueno se está iniciando un camino hacia eso pero se ha visto de que el Estado a pesar de todas sus dificultades y limitaciones que pueda tener no sé la gente se siente respaldada a pesar de que tú tengas que luchar y gestionar y moverte insistir 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 al final ves una respuesta y no por como ocurre digamos en Colombia que por oponerte a un proyecto minero o algo así primero te sientas totalmente excluido o puedas ver en riesgo tu vida como ocurre que han asesinado muchísimos líderes ambientales que lo que están haciendo y pidiendo es que se se haga efectiva la ley el punto que está tú sí el punto que estás tocando Ingrid es fundamental y digamos y tenés múltiples ejemplos yo les acabo les estoy mandando acá por el chat por ejemplo si tú analizas el caso de Brasil Brasil llega al manejo integrado es el primer país de América del Sur que llega al manejo integrado en los años 90 pero por ejemplo si se busquen los trabajos de Pedro Jacobi que analiza bueno tiene una producción gigantesca Pedro pero si presten atención la producción científica vinculada con la gran crisis del 2010 2011 en el suministro de agua de la megatrópolis de San Pablo y bueno estos trabajos analizan digamos todo la crisis los factores cómo se llegó se desencadenó etcétera pero si lo analizan en profundidad se van a dar cuenta que nada más alejado un funcionamiento en el contexto de un manejo integrado que en el caso de San Pablo entonces es un primer paso el incluir estos las bases conceptuales de estos nuevos paradigmas en la constitución pero lo que nos está diciendo es que ese es solo el paso inicial digamos llegar efectivamente a estar operando y superando el comando control es un es un esfuerzo de muy largo aliento obviamente ayuda la el tenerlo en el en el marco legal y normativo pero no es suficiente acá Antonio nos hace un aporte sobre los acuerdos de Escazú que también es importante es una búsquenlo después en el google tienen que ver con todo lo que es un problema central en los modelos participativos como el manejo integrado o los los paradigmas que vamos a ver ahora que es la simetría de la información y el acceso de la información por todos los actores porque el manejo de la información está vinculado al poder y se retroalimenta y bueno un problema central es que si la participación es realmente verdadera y genuina todos tienen que estar manejando la misma información y aquí no es solo un problema de acceso de la información es un problema también de después cómo en esos ámbitos se comunican y se dialoga entre los diferentes actores por ejemplo nosotros tenemos un caso acá que es la primera cuenca en el Uruguay establecida que es la comisión de laguna del sauce que es un ambiente que ha funcionado de forma continua sin interrupción en los últimos diez años y y es un lugar muy confortable amigable digamos hay una serie de estudios al respecto de cómo consideran cada uno de los actores pero un elemento que muchas veces han señalado muchos de los usuarios de la sociedad civil que van que han ido sistemáticamente todos estos años mes a mes es la dificultad en comprender la información técnica que se analiza en la comisión entonces ahí ven un problema que no es que no se ponga sobre la mesa información lo que ocurre es que es incomprensible para una parte de los actores y eso también es otro gran desafío no es solo acceso a la información voy a destinar los últimos minutos a avanzar en el último paradigma y obviamente vamos a seguir de lleno la clase que viene con este punto pero el siguiente paso la siguiente superación así como la llegada al manejo integrado fue la superación de la fragmentación en relación al comando control la novedad que aporta el manejo adaptativo es bueno cómo incorporo la incertidumbre y ahí se produce un movimiento fundamental y es que la incertidumbre ya no pasa a ser un enemigo a vencer sino que la incertidumbre es una característica que tiene nuestros sistemas y que tenemos que aprender a tomar decisiones con niveles altos de incertidumbre pero lo más importante es que tenemos que tener capacidad de experimentación y aprendizaje en cada una de las decisiones que tomamos entonces si ven el esquema que aparece aquí sobre la derecha el manejo adaptativo en definitiva es una forma de analizar tomar las decisiones pero fundamentalmente de hacer seguimiento a esas estrategias y a esas decisiones y promover espacios de evaluación y de ajuste y mejora continua el manejo adaptativo se origina las bases conceptuales en el campo de la sociología concretamente en el campo del estudio de las organizaciones humanas de principios de los años 70 de Argir y Sillón con ese marco teórico que en las organizaciones humanas se llama detección del error y la mejora continua tenía que ver fundamentalmente con el funcionamiento de fábricas grandes conglomerados de personas de articulación de acciones y toma de decisión pero es la base del manejo adaptativo lo que es claro en el manejo adaptativo es que tienen muchas características los sistemas sociológicos que ya hemos puesto sobre la mesa en repetidas ocasiones tienen características impredecibles aspectos que no conocemos tenemos patrones conocidos pero no conocemos todos sus mecanismos causales asociados y además tienen umbrales regímenes alternativos entonces el manejo nunca puede estar centrado en como lo establece el comando-control en un estado ideal de mayor rendimiento no puede ser solo ese el único objetivo porque ha demostrado que es absolutamente inconducente e ineficiente y acá miren el gran cambio en el manejo adaptativo la incertidumbre no es percibida como una falla por la falta de información o una falla del conocimiento científico sino como una característica del sistema que debe ser incorporado al proceso de análisis a los procesos de definición de los problemas y a la toma de decisión en sí mismo es decir la incertidumbre es una propiedad estructural del sistema que no puede paralizar la toma de decisión tiene que ser incorporado pero lo que tenemos que ser conscientes es que la incertidumbre que tenemos hoy lo que desconocemos no es lo que vamos a desconocer mañana porque cada ciclo de medidas si somos capaces de hacer un seguimiento de evaluación vamos a aprender vamos a aprender tanto de las fallas como de los aciertos pero en cualquiera uno de los dos casos lo más importante es entender la causalidad y la forma de entender la causalidad es como lo establece el mecanismo perdón del manejo adaptativo que es justamente seguir ese modelo simple circular donde más allá de tener una muy buena y robusta toma de decisión me tomo el trabajo de hacer un buen seguimiento de la implementación y de los objetivos y del cumplimiento de los objetivos y luego que tengo claro esto propicio un nuevo análisis de toma de decisión esa es la base del manejo adaptativo obviamente el manejo adaptativo se puede construir sobre el manejo integrado y esto quiere decir que muchas veces el manejo integrado no necesariamente es adaptativo porque para que el manejo sea adaptativo yo tengo que tener gran tengo que tener un conocimiento muy bueno de qué es lo que estoy gestionando pero además tengo que tener un conocimiento muy bueno del impacto de todas mis decisiones estrategias que he tomado en el tiempo y como verán estamos muy lejos en América Latina porque justamente lo que falla es que tenemos un conocimiento muy parcial de los sistemas y recursos que estamos gestionando y además no hacemos ningún seguimiento en serio de las medidas y políticas el manejo adaptativo y termino con esto muchachos deja de estar limitado un conjunto de instituciones y procedimientos aquí se pasa hacia una estructura que son mucho más flexibles y activas justamente porque se incrementa sustancialmente la capacidad de experimentación y aprendizaje y aquí tomo un punto que inicié la clase de hoy la ciencia deja de ser un ámbito separado del proceso político y proveedor de insumos para convertirse en un socio en todas las etapas de análisis desde el análisis de la toma de la decisión y posteriormente la evaluación y como ustedes anticiparán la ciencia pasa a jugar un papel totalmente distinto en el manejo adaptativo y fundamental porque si nosotros queremos tener un seguimiento capacidad de evaluación y capacidad de aprendizaje tenemos que tener una interacción muy estrecha con los ámbitos de generación de conocimiento en el manejo adaptativo se entiende que surge en el campo de las organizaciones humanas pero justamente por las propiedades centrales a las cuales presta atención es el soporte de la administración y gestión de los sistemas sociopológicos son entidades flexibles y dinámicas que tienen capacidad de aprendizaje tienen capacidad de autoorganización y eso es lo que tenemos que entender nada más alejado de esta estrategia que del comando control y esta afirmación que se la escuché a Carfol que hace muchos años es tal cual los errores y los fracasos son ventanas de oportunidad para incrementar nuestro conocimiento y nosotros acá en el contexto latinoamericano y en nuestra cultura latina también tenemos que generar un cambio cultural enorme nosotros vivimos los fracasos de una forma dramática nos bloqueamos después del fracaso y no queremos saber de nada de qué fue lo que ocasionó el fracaso bueno esa con esa con esa cosmovisión ese abordaje cultural de cómo enfrentamos nosotros el fracaso nunca vamos a llegar a ningún lado el fracaso son ventanas reales de oportunidad y muchas veces nuestros mayores aprendizajes no están en los aciertos sino que están en los fracasos muchachos dejo unos minutitos para reflexiones finales y retomamos este punto la clase que viene adelante si Néstor sobre eso lo que comentaste al final generalmente se publican casos de éxito pero no los casos de fracasos que como tú dices generalmente dejan más enseñanza a veces por supuesto reales pero fíjense ese sentido es bien interesante por ejemplo en ese sentido hay una diferencia muy grande con la cultura más anglosajona no sé por ejemplo en Nacho no es cierto aparecen documentales sobre accidentes aéreos y es impresionante porque esos son tremendos fracasos se murió un montón de gente y todo lo demás y el análisis de las causas que llevaron esos grandes accidentes y las transformaciones en la en la agronáutica y en la aviación comercial a partir de cada uno de esos aprendizajes ahí tenemos un ejemplo concreto y tal vez la aviación comercial y la industria aeronáutica nos ilustra claramente lo que es el manejo adaptativo como a partir de un gran accidente comienzan los análisis y empiezan a detectar los problemas de materiales problemas en el mantenimiento de los aviones errores de piloto etcétera etcétera claro esos son unos sistemas que tienen caja negra tienen un montón de elementos que se guarda información y tenemos equipos de investigación que van a los lugares y relevan como si fueran forenses todos los accidentes pero imagínense si tuviéramos esa capacidad en cada uno de los ámbitos que nos toca gestionar ¿no? Adelante algún comentario o observación Luis Yo quiero contarles un poco cómo está avanzando la gestión de los recursos hídricos acá en el Perú como decía una compañera se hacen normas muy bonitas interesantes pero estas chocan con la realidad y esto sucede también en el Perú en el caso por ejemplo de la descentralización del servicio de la Autoridad Nacional del Agua se han creado por ejemplo en estos 12 años de existencia de la autoridad 12 consejos de cuenca digamos locales de 18 que es la proyección pero en estos consejos de cuenca están integrados por representantes de diferentes sectores sociales pero pese a esto a esta descentralización de la gestión pública respecto al agua ha derivado en un aumento de los conflictos sociales dado que estos consejos surgen a iniciativa de los gobiernos regionales pero no tienen mayor poder de decisión son simplemente entes de liberación pero a final de cuentas no tienen ningún poder ejecutivo el poder ejecutivo lo centraliza desde Lima la Autoridad Nacional del Agua y ha traído un aumento de los a mi entender un aumento de los conflictos sociales en el Perú hay un promedio de 180 conflictos sociales que se presentan mensualmente y más del 50% de estos conflictos sociales son debido a temas medioambientales y fundamentalmente temas del agua la ANA ha creado un tribunal nacional de controversias hídricas hace unos cuantos años pienso que es un avance importante pero este tribunal se enfrenta con múltiples reclamos acerca de la gestión del agua y prácticamente pues no se abastece ante la cantidad de controversias que tiene que gestionar producto de los conflictos sociales que se producen en el país y estos conflictos sociales medioambientales generan también pues una gran dificultad para el gobierno central para la administración pública entonces ahí veo yo como claramente que estas ideas de la gestión integrada son muy muy interesantes muy bonitas pero no aplican algunas realidades especialmente en Latinoamérica y por eso es que Bolivia por ejemplo está buscando su propio camino de gestión que encaje correctamente con la realidad que ellos viven una realidad multicultural multietnica etcétera al igual que nosotros nosotros también tenemos acá tres sistemas ecológicos totalmente diferenciados que es la costa la tierra y la selva y bueno las particularidades hacen pues que este sistema de integración y el centralismo existente en el país no no funcione gracias Luis mira varios elementos a tener en cuenta primero que nada digamos Perú en estos momentos y desde hace mucho tiempo navega una crisis política gravísima entonces y bueno seguramente con los impactos del COVID también va a ser económica en estos momentos y en el futuro cercano ¿por qué menciono esto? porque digamos es muy difícil avanzar en estos ámbitos de gestión sobre todo cuando estás hablando de superación de la fragmentación incorporación de la participación cómo incorporar la incertidumbre en un contexto político y económico adverso no conozco ningún en general no no las grandes transformaciones digamos en en el arribo de de estos paradigmas más avanzados en esos contextos no ocurre ocurre siempre asociados a crisis sobre todo crisis de cantidad y de calidad de agua o las dos pero siempre ocurren cuando tenés digamos un contexto social y político que tiene capacidad de liderar procesos como estos como los requieren las transformaciones y sobre la base de tu aporte Luis te quiero mencionar algo porque siempre en los temas de gobernanza y en particular de gobernanza de agua te cae en un análisis bueno estas estructuras puente lo que trata de superar la fragmentación se llame comisión de cuenca o como se llame tienen que ser vinculantes o no y muchos sostienen de ah bueno si no es vinculante no sirve para nada y eso no no lo sostiene la la el conocimiento que disponible que tenemos en el momento tenemos muy buenos ejemplos y también tenemos malos ejemplos tanto los modelos vinculantes con los modelos no vinculantes y el modelo no vinculante es decir que la decisión tomada en una comisión de cuenca rápidamente es incorporado por todo el resto de los actores ¿ya? de forma automática legal eso es vinculante cuando no ocurre eso el sistema el motor del sistema es el control social y hay muchos ejemplos de modelos no vinculantes de estas estructuras puente que funcionan muy bien porque el control social es muy fuerte pero claro hay un control social muy unido muy cohesionado con una capacidad de acción y de agenda impresionante ¿ya? y de agencia increíble ¿ya? pero esto lo tenemos que ver en un me parece muy interesante tus reflexiones Luis porque muchas veces y sobre todo de la perspectiva de un curso como este parece que la solución está ahí a la vuelta a la esquina y cómo no hemos leído este marco o este otro y si acá está todo lo que tenemos que... no digamos esto es la referencia y esa referencia te indica algunas cosas claves digo bueno si usted tiene que superar la fragmentación llámelo como quiera manejo integrado lo que sea pero la fragmentación significa algo muy contrecreto hay gente que está tomando decisiones sobre un recurso que si lo toma de forma aislada no llega a ningún lado tiene que existir interacción ¿ya? o cuando decimos bueno pero tengo una incertidumbre enorme ¿cómo lidio? ¿cómo no genero una parálisis en el proceso de normalización? bueno hay formas de lidiar con esto la semana que viene vamos a entrar en una en un concepto muy interesante que tiene que ver con el manejo adaptativo que es este que se lo pongo en el chat improvisación rigurosa se los dejo explórenlo ahora el fin de semana con tranquilidad porque este es un tema realmente y hace muchos años tuve la suerte de ver una conferencia de un antropólogo británico Tim Ingle y me resultó fue tal vez una de las charlas más impresionantes que he presenciado en el en los últimos años y él introdujo el término de improvisación y generó un debate en el auditorio increíble y bueno me di cuenta de que lo que nosotros entendemos por improvisación es algo muy distinto a lo que se entiende en el mundo anglosajón por improvisación y de eso vamos a estar hablando les deseo muy buen fin de semana a todos descansen y estén atentos a la plataforma y los materiales que se están subiendo gracias por verlo un saludo y a la forma que se pueden ver a lavoir y a la próxima que se están subiendo y a la próxima y a la próxima y a la próxima